En Sinaloa, presente aquí en la Riva Bahía del Centro, y bueno, ya saben que en Sinaloa se usan a cocinar camarones, pescados, mariscos, ¿ah? Claro que sí. ¿O saben cocinar a estas cosas? Pues sabemos cocinar a todas las cosas, pozole, pozole, menudo, birria, la birria viene que se va a salazar. Ay, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas para acá, esto es un restaurante en español. Claro. Pero hoy, ¿cómo se va a preparar el qué? Camarones sinaloenses, al estilo Sinaloa. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué tal? ¿Y cuáles son los ingredientes? Bueno, tenemos camarón, camarón por acá con nosotros ya cocidito para que agarre un sabor diferente, tenemos lo que ha sido pimiento, tenemos tomate, tenemos cebolla, tenemos ajo para que le den un toque especial, y con mantequilla, una poca de crema agria, tenemos ya al final para adornar el aguacatito y pues para servirle una tortillita calientita. ¿Qué tal, eh? ¡Chico! ¡Sabroso! Así sí, así se va la hija con el señor. Así es. Muchachos, platíquenme de su carrera artística, ustedes vienen de Sinaloa a promover su nueva grabación. Así es, venimos de Sinaloa, los nuevos Noreños de Mazatlán, los Noreños de Mazatlán, así como dice la gente. Venimos a promover lo más nuevo que se llama Me Vine y Sin Ti, este tema musical de nuestro gran amigo, el señorón de por allá de Costa Rica, Sinaloa, Juan Diego Sandoval, y bueno, bajo el sello de Venara Entertainment, los Noreños de Mazatlán, con eso que está buenísimo se llama Me Vine y Sin Ti. Eso, y se vinieron de Mazatlán y Sin Ti, sin quien oye todo. ¿Cómo se llama con? Ay, porque aquí hay muchas. Estamos solteros ahorita. ¿Todos solteros ahorita? Todos y todos. ¡Papá, regáñenlo! ¿Puede ser serio? Y eso es que estamos solteros, bueno, estamos solteros todos. ¡Mira que sí, pero esto! ¡Que muere gente! Y ese que nos quiere regañar. Pero dice que estamos solteros todos, no, aquí no se puede con ustedes. ¿Cómo vamos? Vamos bien, aquí, miren. ¿Cómo se sabe que es el bandilón? A ver, ¿quién? Mira, partiendo la bandura. Un poquito y de vuelta son partidos. Aquí no vamos a hacer nada. Ya está. Ya está, entonces para empezar a ponerle mantequilla por acá, así es. Y eso que no, acá lo vas a ver. Mantequilla, vamos a cubrir por acá todo lo que es el recipiente para que agarre bien el camarón, el sabor exactamente. Ya una vez que esté por acá, derretidita, así es. Vamos un poquito, vamos a dejarlo por aquí. Te voy ahora. Vamos a... Se ve muy rico, platíquenme los muchachos que andan haciendo acá en Estados Unidos, en el lugar tan bonito. A ver, compañeros, venimos a terminar, pues andamos trabajando aquí, va, gracias a Dios. Venimos a promocionar muy fuerte. Aquí con ustedes, gracias por esta gran oportunidad. Con... De estar aquí en esta gran televisora y venimos a trabajar también, bendito Dios, va, amigo final. Así es, a trabajar. Este fin de semana vamos a andar por allá por Denver. Saludos para todos los que estén en el estado de Colorado. Saludes especiales. Con la cebolla. Con mucho gusto. Primero el tomate y la cebolla. Sí, el tomatito y la cebolla primero. Ay, niños. Lo que pasa, fíjate que yo costumbo siempre ponerle camaroncito, que me gusta que el camarón esté primeramente cocido. Papá, todos los días aprende. Sí, sí, cocido el camarón. Ok. Este, para que... Como ustedes digan, ahí se pesa, ¿no? Va a haber un cucharazo, ¿verdad? Digo, para la almazuela. Muchachos, qué bueno, me da mucho gusto que estén aquí, porque obviamente ya traspasar fronteras quiere decir mucho, sobre todo cuando se trata en Estados Unidos, que obviamente vinieron a cumplir con sus, obviamente con sus presentaciones, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, para todos nuestros amigos, todos nuestros hermanos que lo están viendo, abrazos y besos para todas nuestras hermanas mexicanas, mexicanos y todos nuestros hermanos que hayan aquí en Estados Unidos, que los queremos mucho. Eso, muy bien. Y bueno, sí, hablando de eso, ahorita mejor vamos primero con Zaira y luego vamos a hablar más al respecto. Porque aquí en los estudios de Arriba Valle Central están... ¡Los nuevos morentios de Mazatlán! Ahí, acá estamos.